14, 15 13, 14, 15 14, 15 14 15 15 15 16 17 19 21 con los bajitos. Muchacha, que te calles la boca que me los vas a espantar. ¿A quién? Imaray, a los caracoles. ¡Cállate! ¡Ay, qué asco! ¿Para qué tú quieres eso? ¿Cómo que para qué yo quiero, Imaray? Tú no sabes que yo esta madrugada estaba viendo en la televisión que los caracoles son importantísimos. La baba de caracoles es importante. Salva la humanidad. Es buenísima para la salud. ¡Cállate, cállate! ¡Ay, papi! ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo que qué tiene que ver contigo, Imaray? Muchacha, la baba de caracoles es buenísima. Y con esa baba de caracoles yo me voy a ahorrar mucho dinero y no te voy a tener que llevar a My Cosmetic Surgery. ¡Ay, sí! Porque ahora la baba de caracoles me va a poner el abdomen plano, los glúteos con volumen y los senos con volumen. ¡Ay, papi! ¿Qué glúteos aquí? ¡Ay, papi! Si tú pareces una tabla, mira cómo tienes ese fondillo. ¿Tú no sabes que la baba de caracoles tiene culógeno? ¡Coco! ¡Colágeno! No culógeno. Además, ¿qué vas a hacer? Me vas a inyectar la baba esa aquí en la frente y las arrugas se me van a ir. ¡Ay, qué clase de idea me has dado! Te voy a inyectar baba de caracoles en la frente. ¡Ay! La tienes arrugada y maray. Bueno, mejor inyectásela a tu madre. Fíjate lo que te voy a decir, falta de respeto con mi madre, no que ella no se ha metido contigo. Mi mamá no es ninguna babosa para que lo sepa. Papi, ya, que hablar de baba y todo eso me tiene asqueada. Tengo ganas a vomitar. ¡Ay, ay! Cuidadito con vomitar la croqueta que te hice en el desayuno que me costó muy cara para que lo sepa. Fíjate lo que te voy a decir. Si la vomitas, la recojo, la lavo y te la doy por la noche en la comida. Papi, pero ya no aguanto más. ¡Deja a mí, mamá y comete! ¡Maray! ¡Mira qué clase de caracol más grande! ¡Con ese caracol voy a llenar tres pomos de baba! ¡Ay, papi, qué asco! ¡Y maray! ¡Y maray! ¡Y maray! ¡Y maray! ¡Ay, qué asco! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico! ¡Mira cómo me bota la croqueta, caballero! ¡Con lo que me costó! ¡Y maray, yo eso no lo voy a desperdiciar! ¡Yo la voy a recoger! ¡Mira, chico! ¡Qué crimen! ¡Qué crimen! ¡Con el bacon y todo! ¡Y maray! ¡Qué cosa más grande! Bueno, señorita, yo realmente vine a hacerme un aumento de seno. Pero es que he vomitado tanto que ya tengo arrugas en la frente y también quiero ponerme un poquito de botox. ¡Ah! Bueno, claro, podríamos hacerle un estimado. ¡Un momentito, señorita! ¡Un momentito! Es que estaba tratando de evitar este despilfago. ¡Yo no lo puedo creer! No, el que no puede creerlo soy yo, Maray. ¿Tú me quieres explicar a mí qué haces tú aquí otra vez? ¡Mi vida! Vine a hacerme aumento de seno. ¿Aumento de...? Señorita, una pregunta que yo le iba a hacer. ¿Usted le puede poner a mi mujer en una tetica agua salina y en la otra baba de caracol? ¡Sí! No, 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 nosotros no hacemos eso, ¿no? Si es por los caracoles, no se preocupe, señorita. Mire, yo tengo un jarro lleno de caracoles. Así que no tiene que recoger la baba de caracol. Ya yo la tengo. Y Maray, por favor, por favor, por favor, tú eres muy flojita. Tú tienes que ser como yo. Óigame, señorita, a mí no me da asco nunca nada. Otra pregunta que le iba a hacer. ¿Cuánto me va a costar a mí la operación de los senos de ella? Bueno, un aproximado, ¿verdad? Está entre 3.400, 3.444 con 44 centavos. Más o menos eso. Mi desayuno. Ella come croqueta y yo huevito duro. Se grita otra pregunta que yo le iba a hacer. ¿Y si usted en la tetica izquierda le pone baba de caracol y en la derecha le pone un huevo duro? ¿Qué fineza hay aquí? Está tan calentico y todo. ¿Señorita, quiere un poquito? No, 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 gracias, gracias.